Seguimos en el tema del matrimonio cristiano y vamos a adentrarnos en esta parte tan importante que es el sacramento del matrimonio, o el matrimonio como sacramento. Es tan importante que le vamos a dedicar dos cápsulas. En esta primera yo quiero hablarte sobre todo del misterio escondido desde siglos revelado y activo en Cristo y luego te quiero hablar del matrimonio como sacramento primordial. Estas dos ideas que vienen al caso con el matrimonio como sacramento. Y primeramente, me encantaría poder tener aquí una pizarra sobre la que dibujar y no la tengo, pero vamos a imaginar algo para hacer esta cápsula un poco distinta y que no te vayas a dormir, ¿verdad? Quiero que imagines en tu mente que tenemos un pizarrón, ¿verdad? Y de este lado vas a escribir el sacramento. Es decir, aquí vamos a hablar del matrimonio y de este lado vamos a hablar de Cristo el Esposo. En esta primera idea que te quiero transmitir, que es el misterio escondido desde hace siglos revelado y activo en Cristo. Este gran misterio es este, y lo digo, de Cristo y su iglesia en comparación con el sacramento del matrimonio. Entonces, vamos a comparar estas dos realidades. Danme paciencia, mucha imaginación. Si tienes un plumón y una hoja, por favor, ve escribiendo porque eso te va a ayudar a hacer muy claro este capítulo, que mucha gente le huye, ¿no? Porque es difícil entender lo que Juan Pablo II lo está explicando y nos parece una obviedad y, sin embargo, es importante repasarlo. Entonces, ya que dijimos, de este lado va a estar el sacramento y de este lado va a estar ese misterio de Cristo con la iglesia, este Cristo que es esposo, vamos a ver la primera realidad. El matrimonio, ¿qué es el matrimonio? Es la unión del esposo con la esposa. Obvio, ¿no? Matrimonio, el sacramento, ¿qué es? La unión del esposo con la esposa. ¿Qué vamos a poner de este lado? ¿El matrimonio de quién es? Es el amor de Cristo esposo con su iglesia, ¿ok? Esposo y esposa, Cristo con su iglesia. Pasamos a la segunda idea. Sacramento del matrimonio. Es una revelación que es antigua. Una revelación que empieza, ya decíamos, desde el Génesis, que ha tenido ciertas transformaciones en cuanto a su comprensión, este sacramento. Y, por otro lado, tenemos aquí una revelación que es definitiva. Cristo se desposa, pagó el precio, redime a la esposa y nos está esperando para vivir esta realidad de esta boda, de las bodas del Cordero, donde tú y yo somos las personas amadas que están esperando esa unión con Cristo esposo. Entonces, revelación antigua que se ha ido desarrollando y en Cristo que tenemos, la revelación definitiva. Tercer reglo de nuestro esquema. Tercero, estamos hablando del misterio de la creación cuando hablamos del matrimonio. Obviamente, ese misterio tan hermoso donde ellos, desde la creación, han sido designados como varón y mujer para ser imagen y semejanza de Dios, pero en Cristo esposo que vemos un misterio de la redención, justamente, de la redención. Entonces, de este lado vemos la creación y yo también pensaba creación porque varón y mujer y vemos ese superpoder que Dios les ha dado de ser co-creadores con Él. Seguimos en ese mismo misterio de la creación y sin matrimonio no hay familia y sin familia no hay sociedad. Y por este lado, este misterio de la creación y por este lado, este misterio de la redención que Cristo nos vino a traer. Y dentro de esto, vamos a ver cómo el matrimonio, vamos nuevamente a esta cuarta idea, el matrimonio es el signo más antiguo y en este lado, Cristo es el signo definitivo. Un signo es algo que apunta, una señal hacia, desde siempre el matrimonio ha apuntado a este destino eterno que tenemos todos los hombres. Y el signo definitivo, donde ya de alguna manera no necesita ser signo, es este Cristo que se ha esposado ya con nosotros y ha pagado el precio para rescatarnos después de que estábamos perdidos. El sacramento de la creación que rompe nuestro corazón al romper la alianza con el pecado. Ese es de un lado, obviamente este sacramento, es un sacramento que ha tenido su historia, sus tropezones, que tiene sus topes, que tiene sus marcas y sus heridas, porque ha sido una historia donde este matrimonio, Adán y Eva, original, estos nuestros primeros padres, tenían una relación hermosa de armonía, de comunión, de amor, de perfección, en el paraíso. Pero luego vino esta historia del pecado original que vino a fragmentar nuestro corazón, ¿no?, a herirnos. Esa es nuestra historia. ¿Y qué tenemos de este lado? En la historia de Cristo Esposo, tenemos un sacramento que renueva esta alianza que habíamos roto por el pecado. Cristo viene a renovar la alianza. Cristo es el único que podía rescatarnos, porque para reparar una ofensa hecha a Dios, necesitabas a alguien divino que reparara esa ofensa para estar en igualdad de términos. Una criatura ofende a Dios, dices, ¿quién va a poder reparar esa falta? Una criatura no la alcanza. Entonces viene a Dios, que es verdadero Dios y verdadero hombre, y entonces Él nos representa, y ahora sí puede reparar esa falta y decirle a su Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y nos redime y repara esta alianza como el perfecto, necesitamos a alguien que fuera a la vez hombre y a la vez Dios. Y ese es Cristo mismo que nos ayuda a recuperar esta alianza. Finalmente, matrimonio, lo vemos como una, siguiente arreglón, realidad visible. Y a Cristo, esposo, es una realidad en este momento invisible. Pero ambas son realidades, si fijan la palabra, es una realidad. Finalmente, tenemos de este lado una gracia original, yo estoy parada aquí a la mitad, ¿eh? Pero tenemos la gracia original que Dios nos ha dado en el origen, y de alguna manera en Cristo, esposo, tenemos esta gracia que es la final. Esta nueva gracia que crea esta nueva creación, este nuevo Adán, esta nueva Eva, que representan realmente el matrimonio que Dios quiso desde siempre. En fin, para ilustrar este sacramento misterio, vámonos a la Catequesis 93, en el número 6, donde dice, el sacramento consiste en manifestar ese misterio mediante un signo que no sirve solo para proclamar el misterio, sino también para realizarlo en el hombre. Se realiza de modo misterioso bajo el velo de un signo, aunque ese signo es también siempre un hacer sensible ese misterio sobrenatural que actúa en el hombre bajo su velo. El matrimonio es un signo sensible, visible, de este misterio de amor de Dios que quiere unirse a nosotros. En la Catequesis 94, en el número 5, también se habla de que no solamente los frutos de la redención son don, sino sobre todo lo que es Cristo. Cristo es el don mismo. Don igual a Cristo, Cristo es igual a don. Y Él es el que nos enseña cómo vivir esta relación de don entre dos esposos que se aman. Ahora, cualquier sacramento sabemos que es un signo visible de una realidad invisible, que transmite eficazmente la gracia. La revela, la realiza y la hace presente. Entonces, el misterio escondido de Dios desde toda la eternidad, ¿cuál es ese misterio? El misterio escondido de Dios desde toda la eternidad, gran misterio es este. ¿A qué nos estamos refiriendo? No estoy entendiendo nada. Deus, Caritas, Este. Ese es el gran misterio escondido desde toda la eternidad. Ese es el gran misterio que revela el matrimonio en esta tierra, que Dios es amor. Y a la manera que Dios ama, el matrimonio está llamado a amarse. En ese amor que también describe magistralmente San Pablo en 1 Corintios 13. Ese amor que sirve, ese amor que no busca lo propio, ese amor que exalta al otro, ese amor que une en su carta. No, el amor consiste en toda esta especificación, lo que es ser don definitivamente, en esta carta a los Corintios 1, Corintios 13. Finalmente, en la Catequesis 96, número 7, se habla de cómo el sacramento matrimonial es un signo visible, porque las palabras de unión están dichas en verdad. Y esa verdad es Dios mismo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Bien, pensemos a esta segunda idea, de cómo el matrimonio es el sacramento primordial. Cuando yo lo oí, dije, ¡ay, no, yo creo que ahí sí se equivocó, Juan Pablo II! Porque para mí, si tú me preguntases un examen de Catecismo, oye, ¿cuál es el matrimonio primordial? Yo hubiera contestado, ¿primordial? Pues yo voto por el bautismo, y pensé que, ¿por qué ese inicia? Y sin ese sacramento no recibiríamos todos los demás. Sin embargo, bajo la luz de la teología del cuerpo, y estos lentes de la teología del cuerpo, vemos cómo el sacramento primordial es precisamente el matrimonio. ¿Por qué? Piensa, ¿por qué? No lo leas, no te adelantes, no adelantes el video. Es como si pudiera hacer una pausa y decir, ¿por qué podría ser el sacramento primordial? Y te lo voy a decir primero con mis propias palabras. Porque si el último fin del hombre es vivir esta unión con Dios, esa unión esponsal, ese matrimonio, esas bodas con el Cordero, que es el matrimonio verdadero, uno fue creado para ese matrimonio celestial. Por tanto, si ese es el fin y esa es la meta, el matrimonio refleja eso en esta vida y da sentido a todos los demás sacramentos en función a llegar preparados a este matrimonio y a estas bodas del Cordero. Y por tanto, ahí vemos el bautismo, por ejemplo, que nos lava, cómo se prepara la novia para casarse. El otro día vi un documental de cómo se preparaban las novias judías y es todo un rito al día que se bañan antes de la boda. Se sumergen totalmente en una piscina, tienen que hacer ciertas abluciones con algunas cosas que van diciendo del Torá, abluciones para purificarse, no solamente física, pero también espiritualmente y estar listas para esta unión tan hermosa que también los judíos ortodoxos comprenden muy bien en cuanto a sacramento. ¿Qué más? Bueno, aquí en Efesios, les voy a leer Efesios 5, de 31 al 32, dice, Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y a la Iglesia. Y el amor de Cristo hacia nosotros es esponsal y es fecundo, este amor al que estamos todos armados. Y finalmente, para que no nos tardemos tanto en esta cápsula, quiero leerles como si el plan eterno de Dios es que Cristo dejara a su padre y se uniera a su esposa en una sola carne, el pecado no frustró este plan porque no puede frustrarlo. El plan de Dios para el hombre y para el universo continúa a pesar del pecado. Y yo pienso como Cristo fue el primero en dejar a su padre para venir a desposarse con su esposa a la Iglesia. Y de la misma manera, el esposo y la esposa dejan su propia familia, a su padre y a su madre para vivir esta unión en una sola carne. Y este plan de amor, este plan de unión, no le echaba a perder el pecado como el mundo te grita, que ya no hay nada que hacer porque ni modo somos pecadores y este es el modus vivendi de todo el mundo y esto que la Iglesia propone de vivir en vida de gracia es un imposible. Y Cristo realmente les contestaría a todas estas personas que este amor es posible, que en realidad hemos sido creados para esto que es lo único que satisfará plenamente a nuestros corazones, a pesar de nuestro pecado, porque Dios ya lo ha redimido. Y el pecado muchas veces puede ser nuestro aliado, que nos lleva a experimentar la propia fragilidad, vulnerabilidad, y desde ese hoyo profundo en el que caemos alzamos la mirada precisamente clamando, Padre, ¿no? Ayúdame, amor de mi vida, no me dejes aquí, ten piedad de mí, Señor, que soy un pecador. Entonces, no está peleado con el plan de salvación, el que tengamos nuestras debilidades, es una constante el amor que Dios tiene por nosotros y nunca habrá ningún pecado, por más grave y fuerte que sea, que sea más grande que el amor y la misericordia de Dios nuestro Señor. Y esto hay que creérnoslo, pero de verdad como certeza que nada nos puede robar. El plan original de Dios continúa a pesar del pecado. Esta elección eterna en Cristo, ¿verdad? Esta nueva creación, que es la redención. Finalmente, en la Catequesis 98, en el número uno, yo saco esta cita donde dice, no podemos quizá deducir que el matrimonio ha permanecido como plataforma de la realización de los eternos planes de Dios, preparando al hombre y a la mujer para el sacramento de la redención por excelencia, introduciéndoles en la dimensión de la obra de la salvación. Dios nos ha salvado para poder llegar a esta boda y todos los sacramentos se ordenan a prepararnos. Ya no se los leí, pero igual que les dije, el bautismo que nos prepara como ese primer baño, pues la confesión también nos lava profundamente y cada vez que vamos a confesarnos, Dios nos regala más gracias para poder vivir esto. La Eucaristía nos va alimentando en el camino hacia ese banquete para que no desfallezcamos por ahí, como las novias, estas vírgenes de la parábola, de las diez vírgenes, que no se prepararon, se les acabó el aceite y llegó el esposo y aquellas andaban en las compras, como le pasa a mucha mujer, que se pierda algunas cosas importantes por andar en las compras, pero que cuando llegue el esposo los encuentre listos, como esa novia que ha esperado al novio para llegar a las bodas del Cordero y cuando esa muerte toque a la puerta, el esposo de tu alma que es el Señor que te ha acompañado toda tu vida, dándote el amor que ningún ser humano te puede dar, no le abras las puertas de par en par para que entre y se puedan afundir en un abrazo esponsal que no tiene igual en esta tierra. Así que es algo maravilloso lo que este sacramento del matrimonio nos revela realmente desde aquí. Gracias por ser reflejo de este gran misterio de que Dios es amor.